Mira, 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 me la voy a jugar, me la voy a jugar Uoooooooooooooo Muy buenas a todos chicos No, 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 espérate, espérate, espérate Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos a un Nuevo video del día de hoy, nos encontramos De vuelta en el Servidor de Craft Reams, para jugar Unas partidas De Skywars ¿De qué más va a ser, cubo? ¿De qué más va a ser? Bueno, nos vemos en la primera partida Y pues con esto comencemos El video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Este es uno de los mapas que más me gustan Un saludo para TemasterinPVP Para WTF, para Cogilek Para GabrielitoGamer Joder Medio mapa, hostia, vengo de Hypixel Así que no me dan nada, ¿sabes? Vengo de Hypixel aquí, como que Como que eso de que me den cosas no está chido, ¿verdad? A ver, vamos a agarrar esto aquí y esto aquí Y vamos a ir pa, 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 ¿dónde vamos? Pa allá, pa allá, pa, vamos a hacer la rapiña, vamos a hacer la rapiña Vamos a hacer la rapiña, espérate, 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 espérate Que sí podemos, que sí podemos Hola crack, hola No me mates Déjame desactivo esta mierda Así, ok Es que después si te lucho un uno versus uno así Me matas muy Muy easy peasy, ¿sabes? Entonces eso no está chido Y mira, mira, mira La Epic Cowell Que me caí Que me hice, ¿sabes? No me hice daño Esto es el siguiente nivel This is the next level, cracks Ahí está Gracias por la espada de hierro Ahí está y esto aquí Ok Oye, tú, 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 tú No tengo nada para lanzar Tú seguro que sí tienes Pero mira, mira, mira Me la voy a jugar, me la voy a jugar Ok, Cubo ¿Te acuerdas de que no te sale el Brasil Bridge? ¿Te acuerdas que ni siquiera dejaste de entrenarlo? ¿Te acuerdas? O sea, si quieres hacerlo así de la nada No te va a salir Me dicen por ahí el Jimmy 070 Lalo MD Y Ikiuba What the fuck Ikiuba Ok, Ikiuba también me manda un saludo ¿Cómo soy sub? Sí, ya te salude compañero Ya te salude Ya te salude compañero Oye, oye, oye Espérate, espérate Todos aquí están bien emocionados Y tú te vas al carajo Ah, y luego me dio risa En un comentario que me dijeron que Soy muy rata, o sea, muy asqueroso Pero me lo dijo así de manera en serio, ¿sabes? Y yo así que what the fuck Que soy muy rata Por haber matado a muchos Con huevos, ¿sabes? Entonces Es que de verdad Que se me salen los gritos así de la nada A ver Que soy muy rata Por haber tirado a todos Con huevos Y así como que What the fuck Esto es Skywars compañero Esto es la guerra Y en la guerra Y en el amor Todo se vale Así es compañero Todo se vale Bueno Menos los hacks Eso no se vale Eso no es No es chido, ¿sabes? Esto por aquí Y me como una manzana Y ahora sí, mira, mira Que me vienen por allá Que me vienen por allá Uoh Órale A ver cómo bajas Espada de diamante Espada de diamante Espada A ver Espérate, espérate ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en esta situación? ¿Podríamos hacer esto? No, 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 no Ya vi que estás haciendo puente Entonces quieres ir Y yo me voy a ir para allá Me voy a ir para allá Así como que No voy a dejar de hacer shift No porque no sepa No sepa hacer fast Sino porque No quiero que me vea Que me voy para acá ¿Sabes cómo? O sea, la técnica de De la 13-14 Uoh Hola No te salió, crack Hasta luego Uoh Uoh Venga, hasta luego Espérate, espérate, espérate Uoh No No, no No te vas a salvar No te vas a salvar No te Joder Cubo Por favor Deja de Ponerte esas orejas O sea, las orejas se me ponen por el Por el Por el mod De las capas Que no sé cómo carajo se corrige eso O sea, tiene un jodido bug Que me Que me Me molesta mucho Porque parezco aquí una conejita ¿Sabes? Entonces Eh Eh Parecer una Una coneja Pues no está chido Entonces Vamos a hacer la técnica De De hacer puente A nivel de agua Para que no me tiren Eso lo descubrí Bueno, lo razoné el otro día Dije Y si hago un puente desde abajo Pues igual y no me tiran ¿Sabes? Y en efecto En efectivo Compañero No tengo caña Caña, 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 caña Hola, crack No, no, no Oye, tú eres suscriptor, ¿verdad? Tú, tú no Tú no eres suscriptor No, no, no A ti no te creo A ti no te creo Ok Así Y Aquí hay una pechera Aquí hay una pechera Ok ¿Por qué le haces team, compañero? Vale Tomar viento Si eres suscriptor Un saludo, compañero Señor Nick A ver, espérate Esto aquí Esto Ok 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 Arco Y hasta lo Ah, no No tengo nada No tengo Que no tengo nada Lo maté Uuuu Oye, viene otro Joder Aquí, aquí todo Todo el team, ¿sabes? Todo, todo Oye, oye, oye Tú, 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 tú ¿Tú qué? ¿Tú qué? Bueno, te voy a hacer team No más porque tienes una skin shida ¿Y tú qué? Tú, tú tienes una skin más shida No manches como ¿Dónde, dónde vi ese skin? Está bien épica Oye 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 Oye, ¿por qué le pegas a mi suscriptor? ¿Eres, eres mala gente o qué onda? Ok, vamos a poner los pantalones Vamos a poner los pantalones ¡No! 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 Bueno Se me hace que ya no voy a hacer team Y bueno, chicos Estamos de vuelta en el mapa de Dojo Y aquí Si me piden team No les voy a hacer un carajo de team ¿Sabes? Tú, tú, tú A ver, alguien 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 Se ponga a hacer puente Y yo lo tiro Así como que ¿Sabes? 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 A ver, aquí Aquí Esto aquí Y esto aquí Ok Tengo Esto aquí Y Joder Tardo la vida ordenándome el inventario ¿No? Tardo la jodida vida Ordenándome el fucking inventario Y Oye Y el que estaba aquí ¿Qué pedo? Ah, ese fue para allá Ok 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 Se cayó Pues GG A ver Tú, 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 tú ¡Hasta luego! Sí Ya me rata por hacer eso Pero A mí me tiran así Así que Jejejeje Yo voy a tirar así Ok Para allá no me viene nadie Entonces todos están en el medio Pero yo Yo como soy el más crack Voy a ir al medio Pero arriba ¿Sabes? A la parte superior Del edificio Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Que llegamos aquí en un segundo Con los epics fast bridge Fast bridge De cubo ¿Vieron ese water drop? ¿Vieron ese jodido water drop? Ahora vamos a abrir este cofre Pechera de hierro Bueno Bueno Pe, 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 pechera de hierro Bueno, pantalones Aquí están los pantalones Y con esto y un bizcocho Mira, mira Hasta me hicieron el water drop Hola Ahí está Compañero Pensé que se iba a dejar matar A ver Espérate, espérate Porque no puedo irme para atrás Ok Hola, crack No No Me dejame me como esto Y ahora sí voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Te voy a rectear Como nunca te han recteado Compañero Joder Se me hace que ni siquiera Agarre la lava Porque no se registra No Ahí está Ay Estaba prendiendo esa lámpara O no sé qué sea Y pues Por eso no me dejaba Vamos, vamos, vamos Aquí hay unos pantalones Panta Bueno, ya tengo pantalones Mira, vente, vente, crack Vente Vente Que te voy a Rectear Te voy a Rectear Espérate Porque no te mueres Hasta luego GG Gané A huevo A huevo A huevo Ok, compañero Ya estamos de vuelta En el mapa de Quartz Mira, aquí Aquí tu compañero Cornamental Vas a pillar como Como un campeón Hablé como todo un español Tío Que no puedo jugar Con esto, macho Vamos a ponernos esto Por aquí Que me cago en todo Compañero Vamos a Vamos Hostia, tú Que este puente Estoy flipando en colores Compañero Hostia, que se me acabaron Los bloques Vamos a Vamos a matar Este compañero de aquí Que no Hasta luego Hasta luego Aquí voy a matar a los dos La doble La doble A huevo Bueno, los españoles No dicen a huevo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que esto no puede ser posible Que esto no puede ser posible Ahí está Esto por aquí Y A ver Que estoy haciendo con mi vida Ok Ok Vamos a hacer un puente Todo chido Que se flipen en colores Que flipen en colores Porque si no flipan en colores Hostia, tú Espérate, espérate Espérate Eso no lo tenía planeado Eso no lo tenía planeado Vamos para acá, para acá Y 360 Y hasta luego Crack Hasta luego Te quedaste flipando ¿No, macho? Y como que Hablar en español En español, España Castellano Me What the fuck Oye Yo creo que voy a jugar Hablando en En castellano Porque parece que me va bien ¿Verdad? Mira Ahora voy a hablar como 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 Bueno, no sé No sé hablar de más maneras Así que voy a hablar Como yo hablo Oh 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 Perfecto La tengo Perdida Esta partida La tengo totalmente Perdida Compañeros Esta partida Está totalmente perdida Está en la Jodida mierda Me van a tirar Pero No importa Porque moriré Con una Peto Y con una Espada de diamante Ok Cubo Soy Sub Un saludo Lalo MD Me suena que a ti Ya te he saludado Y también para Jim 070 Y para Lex Laun Un saludo Compañeros Un saludo O sea Yo mando saludos Cuando alcanzo a ver el chat Cuando estoy muy concentrado En rectearme a todos Mira tú Tú vas a morir Como un crack Sí No voy a ir al medio Ni siquiera voy a ir al medio Voy a ir a por ti Compañero No sé si eres suscriptor Pero igual voy a ir a por ti Ok Ok Espero no seas suscriptor Porque después me vas a agarrar Una tirria Una tirria Bastante interesante A ver Espérate Vamos Vamos Soy el más veloz De todo Craftreams Claro Ah y luego también en el título Que puse En el anterior video De que soy el mejor O sea que volvió el mejor De Craftreams O sea lo pongo totalmente De broma Y siempre hay alguien Que se la cree Sabes Oye tú ¿A dónde vas? Oye este compañero De aquí Como que eso de De salir de su isla No le gusta ¿Verdad? Así que vamos a tener Que ir a por él Bueno no No vamos a ir a por él Porque voy a terminar muriéndome Yo me conozco Yo me conozco Mira Aquí vamos a hacer una plataforma A huevo Y si hiciera una trampa Bueno no sé cómo hacer trampas Ya sé Ya sé Vamos a hacer Un barco Y Mira 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 Se van a quedar Se van a quedar locos ustedes No saben ni lo que voy a hacer Bueno a lo mejor Y si lo saben Pero Pero bueno Me hace ilusión decir que no lo saben ¿Sabes? A ver esto aquí Esto aquí 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 Vamos Vamos Esto por aquí Esto por aquí Y washen Washen compañeros Washen esto Ay Ay Espérate Espérate Eso sí me dolió Eso sí Espérate Espérate Tiempo 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 Ok nadie viene Nadie viene Ok Este cofre de aquí Tiene una pechera que quiero Este cofre de aquí Tiene una pechera que quiero Mierda No tiene No tiene ni mais Oye No te salió el water drop compañero Oh Ah que eres Ah perdón Se me salió el kill ahora ahí Perdón Eh un saludo compañero X dark BZLA Que supone Bueno una vez me dijeron Que eso significa Venezuela Así que Un saludo compañero De Venezuela A ver Tengo esto Y Oh Que hay una Un bordecito por arriba ¿Dónde está el que falta? Ya lo vi Ya lo vi Localice compañeros Esto está ganado Esto está perdón Ah no Ah que eres suscriptor Vamos a tomarnos una foto Porque eres el último Foto please Claro compañero Vamos a tomarnos una foto Una fotico Por donde ¿Dónde la quieres? Tú dime dónde la quieres Que yo Yo me tomo la foto contigo ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Aquí? 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 Mira Hasta con pechera de cuero Y pantalones de hierro ¿Eh? Mejor combinación De toda la vida No te mates Bueno a lo mejor Y si te matas Pues te lo agradecería un poco ¿Sabes? Pero Pero No 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 Que tengo una pechera Tengo una pechera bastante buena Y si la hago No La lava no salió La lava no salió GG Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video De hoy Un saludo aquí para XDarks Venezuela Y pues Pues yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Recuerda que subí un video Aquí está Abajo A la izquierda Aquí A donde está mirando el personaje Aquí Pícale Pícale Ándale Gracias Gracias Bueno Nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y Adiós